¡Volva! 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 ¡Está fuera! ¡Está fuera! Martín Predis, salvo que lujazo tenerte en mi canal. Martín, estás recién llegado de España. Qué locura, ¿no? Lo que se vivió hoy el fin del pasado. Bueno, sí, estoy apodiéndome al día acá en Argentina. Es una locura, pero todo es felicidad y disfrute. ¿Qué se te cruzaba ahí cuando arranca la pelea, no? Estábamos todos ahí expectantes. ¿Hay tiempo para pensar ahí, viste, cuando recibís uno o dos manotazos primero? No, no hay tiempo para pensar, pero... Si pude tener pensamientos vagos fueron... Por favor que no me la paren y... Y nada, que me toque mi turno para pegarle. La gente grita, acá estamos en pleno lacrosse. ¿Cuán importante fue el Momo, no? Ahí esa arenga previa que se vio después. Ah, el Momo fue importante en el camino, en el proceso, antes de salir, cuando salí, en la pelea y después de la pelea. O sea, fue completo. Lo que es un amigo es la definición, es perfecta para el Momo. Se viene una etapa nueva ahora, con más reacciones, más volviendo al cosco este de hace unos años. Sí, yo creo que esto me da un poco de... Me da un poco de vida. Claro. Entonces creo que reviva todo lo otro. Hubo tiempo para otras cosas. Estuviste haciendo un video con delantero 0-9. Yo lo banco mucho, ¿no? ¿Cómo estuvo grabar ahí? Nada, muy bueno. Yo me cae re bien delante y me dijo, che, hacemos un video. Claro. Yo sé que el fútbol no es lo mío, pero estoy para sumar en lo que me necesiten. Así que le dije que sí. Ya vamos cerrando. A Víctor Blanco. ¿Cómo surgió la idea de entrar con la camiseta de Racing en la velada? ¿Qué te dijo Víctor? Nada, soy de Racing. Sentí que mi papá hubiera estado orgulloso si yo entraba con la de Racing y soy hecha de Racing. Obviamente que quería entrar y tener los colores, nada, conmigo. Así que para mí fue un honor. ¿Se puede decir en qué se avanzó ahora con el tema este del básquet? ¿Se avanzó en algo? Sí, hoy mandamos la propuesta y vamos a ver qué pasa, pero yo creo que va a salir todo bien y que el básquet va a poder jugarse en la Liga Argentina. La última cortita. Están todos los chicos acá. ¿A Robert qué recomendación le das para la pelea que se viene con Grego? O a Grego qué recomendación le das. A Robert le recomiendo que siga pegando así de fuerte, hoy me pegó y me hizo dar cuenta que sí que pega muy fuerte. Claro. Y a Grego le recomiendo que tenga cuidado con la derecha de Roberto porque es durísima. Muchas gracias Martín, muchas gracias por tu tiempo. Un placer, saludo a todos.